Nosotros, para concurrir a República Dominicana, requerimos de una agenda acordada, clara. Nosotros no nos vamos a prestar para shows del gobierno. Y lo decimos claramente. Si bien tenemos la mejor disposición como unidad democrática a avanzar, nosotros tampoco vamos a hacer las cosas mal. Esto queremos hacerlo con seriedad. Sabemos que nos estamos jugando al país. Y sabemos que tenemos que asumir esto con mucha responsabilidad. Así lo estamos haciendo y así lo haremos. Por tanto, formalmente les decimos que no hay las condiciones para iniciar este proceso en República Dominicana, que en todo caso sería la continuación del proceso exploratorio del cual hemos hablado. Declaraciones del presidente de la...